hola 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 amigos qué tal cómo andan bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy yo su amigo richard hoy 9 de abril por fin tenemos tráiler de joker 2 de folga tuvo algo así creo que se llama la película pero bueno esta secuela de la película que tuvimos hace un par de años atrás donde joaquín finis la rompió como el joker a todo esto tuvo premio tuvo el globo de oro oscar disculpen si voy hablando pero voy hablando sobre la marcha poquitos a calzón tirado este este vídeo no tengo un tema armado como verán no hay un teleprompter atrás y que bueno pero bueno tuvimos hoy a la primera zona una especie de tizel que se lleva el chabón ahí cagándose de risa bajo la lluvia la verdad que no mostraba nada pero ahora tenemos tráiler y no lo vi vamos a reaccionar el tráiler después vemos después charlamos un poquito a ver qué les parece si bueno acá ya lo tengo descargado el tráiler queridos amigos ya lo tengo descargado así que vamos a reaccionar a este dichoso tráiler en 3 2 1 parece que está en el manicomio no en arkham a la fotografía es una locura que es una es una una interna más que me están queriendo modificar la música del tráiler por lo menos la ambientación el color las paletas de colores después una interna no el personaje de harling quincel o si era viste mirá una interna más le cambiaron el le cambiaron el origen a esta especie de amor tóxico que tienen estos dos no me cierra mucho el tema de que sea un un musical porque a mí particularmente nunca me gustaron musicales salvo los blue brothers este año la clásica corrida que había multiverso chico y me diga la me encantó en la ciudad para una estrella no estoy en estar ya sé no es robert donna jr no es robert donna jr y locura 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 mas acción así que vamos a tener más acción chico eh más blockbuster oh mirá que bien que termino octubre 20-24 chicos 20-24 si vamos por el trailer no es una locura si vi mucho de lo que fue en la película anterior se nota la esencia de la primera película del Joker la verdad que la paleta de colores lo que ya hemos destacado de la película anterior del Joker está plasmada en esta es lo mismo tampoco es que quiero ser retrativo pero Joaquin Phoenix vos lo pones al chabón leyendo el prospecto de un champú y el chabón te gana un Oscar te rompe taquilla así que bueno nada Lady Gaga me encanta me encanta en el papel de Harley Quinn porque ya de por si me sorprendió en la película Nace una estrella con Bradley Cooper me sorprendió mucho así que yo le tenía bastante esperanza y el dúo que forman también la verdad que me gusta mucho bueno como le dije la paleta de colores la música la ambientación el vestuario es todo es todo muy muy de lo de la primera película lo único que sí le digo es que no me cierra el tema que sea un musical yo particularmente los musicales no me gustan uy casi casi tiré la computadora salvo perdón perdón salvo los Blue Blooders que me encantan salvo eso la verdad que después las otras mucho no me gustaron pero quién sabe quién sabe como digo Joaquín Fiennes ha dicho que él nunca haría unas nunca haría secuelas de película menos sobre cosas de superhéroes pero si volvió ahora es por algo aparte de esto eso vio que al chabón le tuvo que haber cerrado el tema del del argumento del guión de la película en sí pues si no no creo que haya vuelto porque es un actor de método pero bueno dejame en los comentarios a ver qué te parece qué pensás si esta película va a romper taquilla si la la van a cagar con el tema del musical yo creo que le tengo esperanza porque por la primera película porque volvió volvió Top Fierry que es el primer director me entendés todas esas cosas pero bueno también tuvimos con Top Fierry también tuvimos la película de 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 pero bueno ojalá ojalá que lo vaya bien chicos gracias por vez llegó a esta reacción a esta reacción los quiero ver en el próximo video estén atentos chicos que se vienen se vienen videos nuevos así que los quiero mucho chicos hasta la próxima chao 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 chao